Y voy igual, y lo junto en mi balde, lo mezclo bien, y le pongo el nombre que yo creo, este campo, por ejemplo, el señor, ¿cómo se llama usted? Julio Pobar. El señor Julio Pobar, su lote, el campo, la chacra, ¿cómo se llama? ¿Está en la zona? Sí, la campiña. Ya, la campiña, ya, y le ponemos lote 1, y con eso le vamos a un análisis de la universidad, de la INEA, o hay también privados, por ahora. Y a los 6 y 7 días, usted ya sabe los resultados. En base a eso se abona. ¿Qué abonado usted? ¿No lo abonado todavía? No, todavía, recién. Ya, yo le decía a usted, que es muy importante abonar cuando el maíz tenga esta cantidad de hojas, esta cantidad de hojas está allá. Más de estas hojas, usted está perdiendo dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá ya está casi apareciendo la tercera hoja. Se aparece otra hoja, si ya quiere aparecer la cuarta, ya usted está perdiendo la opción de que está, si este híbrido es de 2 mazorcas, se quede en una. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la naturaleza no espera uno. La planta sigue creciendo, sábado, domingo, igual. Entonces, crece y genéticamente tenía para 2 mazorcas. Pero, como la comida no hay, se atrofa y queda una. Entonces, por más esfuerzo que el señor le eche más fertilizantes, va a darle comer solo a una mazorca. ¿Entiende? Eso es importante porque abonarlo cuando está en dos, en dos hojitas nomás. Uno, porque de acuerdo al análisis del suelo, no es acto, no es acto abonarlo con uria. Ahora, la uria tiene un proceso entre 6 a 8 días para que sea asimilado por la planta. ¿Está de acuerdo? Entonces, mala, ya sale, la uria va a ser absorbida por la planta cuando la planta tiene 6 hojas. Y usted otra vez perdió su dinero. ¿Está claro? Entonces, aquí, una alternativa es mezclar uria con su plato de amonio. ¿Sí? Para que la planta asimile inmediatamente el sulfato de amonio, el nitrógeno del sulfato de amonio y la uria sea más lento. Puede ir absorbiendolo. ¿Cómo? ¿Y el fósforo? No, el fósforo, no, él está hablando ahorita de la uria. El fósforo, como le digo, este es el fósforo, usted lo deja ahí, ahí se queda. En cambio, el nitrógeno se va dispersando por todos lados, por todos lados. Y el agua lo está llevando. ¿Sí? Entonces, el fósforo y el potasio, ahí se van a quedar. Y la raíz se va a ir dispersando y va a llegar hacia el fósforo. Cuando comienza a absorber fósforo la planta o la raíz, la raíz va a crecer más, más cabellera va a tener, más pelos radiculares. Y eso es que le va a permitir a esa planta crecer más. Porque hay una relación. Cantidad de raíz con cantidad de hojas o de planta. O como decir, la presencia de la planta sea más robusta. Porque si hay raíces pequeñas, la planta es enclenque, débil. Y no puede competir. ¿De acuerdo? Entonces, maestrito, espere unos días y comience a abonarlo ya. Otra, mire. Abono sembrado. Abono sembrado. Por eso le digo. Solamente que no use uria, que puedes dejarlo encima. Pero, es mejor sembrarle el primer abono. Recuerden, porque tiene el fósforo. Y el fósforo se queda ahí. Y es mejor dejar el fósforo lo más cerca a la raíz. Otra, porque es importante que el maíz chiquito esté abonado. Porque las raíces, ¿te acuerdas que les enseñé una foto? Las raíces de este maíz están aquí nomás. ¿Sí? Entonces, es importante. Y cuando menos, más cerca, más chiquitas de las raíces, menos daño. Y aquí hay que abonarlo acá. Acá. No, no pegada. Porque como es, a la larga son ácidos. En medio, en medio, aquí, aquí, abone, acá. Ahí. Ahí va abonando. ¿Sí? Muy pegado, rompe raíz y esa planta, a la larga, va a estar enferma. Es puro, imagina, ácido caerle a las, o sales, que le van cayendo. ¿No? Otra. Que usted va a aplicar a abonos, como microelementos, por ejemplo, boro. Por mí, me recomiendo que el boro lo aplique con los herbicidas. Ahorita le he echado yo este, microelementos. ¿Cuál le ha aplicado? Ahí, cuál. Cebri. Gracias.